Entre las flores Es toda una alma bonita Y es la dueña de esta cumpla linda churita Dos noches son sus ojos que me alumbran mis días Y me atiendan de sol cuando me miran Si andamos encarando todo al mismo lado Vamos juntos linda churita De la mano y bien juntitos linda churita Pueda ser que tu rumbo te llegue a otra parte Aunque vayas a saberlo yo voy a amarte Si una tormenta nubla tu vida Yo te doy mi otro hueso para descansar Si andamos encarando todo al mismo lado Vamos juntos linda churita De la mano y bien juntitos linda churita